yo te vi bailando mami tu eres la primera después del par y yo te voy a esperar a fuera yo no se que andas suelta yo tambien activa si un gato coge vuelo me lo deja de pegar Apriéntame, apriéntame papi papi apriéntame tú Y cuéntame, no importa nadie en mi canto eres tú Apriéntame, apriéntame papi papi apriéntame tú Y cuéntame, no importa nadie en mi canto eres tú Vente apriéntame nena hasta que se nota la pena Y ve la codo de la bala, tuve mire y me reta Se te notan los ojos, mi tiga completa Y en una esquina de cuatro losetas por la mano tú me agarras Mami en tu trupe espera ver cuantos que no te pare Que no te encarren mientras la bala se abre Y seguimos el duelo y que ladre, que ladre Que si a ti te roga que no te los barre Y aunque se abre la loseta una grieta yo hago esto Apriéntame, me apriéntame tú Y si me va yo no te aprieta y aún te estás izquierda right Apriéntame, apriéntame papi papi apriéntame tú Y cuéntame, no importa nadie en mi canto eres tú Apriéntame, apriéntame papi papi apriéntame tú Y cuéntame, no importa nadie en mi canto eres tú Yo te estoy velando, tú estás chequeando ¿Quién tiene el mambo? ¿Quién está cantando? ¿Quién está bailando? ¿Quién está muestrando? Y tú estás loca que te lleva el mambo Así que pótate, salúdete, meleate, ya, ya, muévete Sedúceme si quieres muélteme Provócame, que ven y tócame Y si se abre la loseta una grieta yo hago esto Apriéntame, me apriéntame tú Y si tu macho no te aprieta y aún te estás izquierda right Apriéntame Baby bailando mami, tú eres la primera Me apriete el pan y yo te voy a esperar afuera No sé qué anda suelta, yo también aquí va Si un gato coge vuelo, te lo deja de pegar Apriéntame Apriéntame papi papi apriéntame tú Cuéntame No importa a nadie mi gato eres tú Apriéntame Apriéntame papi papi apriéntame tú Cuéntame No importa a nadie mi gato eres tú Esto es la película Un legal life record Una maña Y un record Jody Con Jody Con Jody Con Jody Con el parámetro Que donábamos en Cali 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 ¡Gracias!